Estamos llegando al Ministerio de Trabajo después de una enorme movilización por la ciudad, pasando un cordón de la infantería insólito que impedía que nos pudiéramos movilizar. Venimos de una victoria en el Ministerio de Desarrollo Social con el intento de eliminación de una parte importante de la asistencia en alimentos a los comedores populares. Hemos quebrado esa medida que había tomado el Ministerio de Carolina Stanley. Obtuvimos una victoria, el gobierno tuvo que retroceder. Hemos efectivamente conquistado estos alimentos para los comedores populares muy necesarios, con salarios por debajo de la pobreza, no solo con los desocupados que cobran 4.000 pesos, sino con los trabajadores que están en un promedio salarial de arriba de 10.000 pesos. Estamos acá reclamando por los programas de capacitación y empleo. Hemos presentado solicitudes y reclamos de ingreso a la obra pública, de ingreso al trabajo efectivo y no hay ninguna respuesta después de dos años de un gobierno de Cambiemos que se sigue prestando al ajuste y a la represión. El viernes vamos a estar en la movilización por Santiago Maldonado y vamos a seguir organizando la movilización por el trabajo genuino conjuntamente con el movimiento piquetero y con el conjunto de las organizaciones populares.